Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Elena, la mitad de Orange Passport y os enseñamos nuestro día a día aquí en Londres. Hoy completamente diferente el tipo de vídeo, hoy vengo a charlar con vosotros, es un vídeo que me habéis pedido en Instagram yo no sé cuántas veces ya, muchísimas, muchísimas, así que por fin os traigo hoy el vídeo sobre alquilar piso en Londres cuánto pagamos de alquiler, mejores zonas, en fin, voy a tocar un poquito todos los temas si no me sigues en Instagram te lo recomiendo porque subo contenido todos los días diferente y yo creo que bastante, bastante interesante, así que nada, si quieres os dejo por aquí el nombre de nuestro Instagram que es el mismo, Orange Passport. Así que nada, quería dejar antes claro que nosotros no nos dedicamos como agencia a ayudar a gente a que venga Londres, que me lo habéis preguntado también en Instagram, ni muchísimo menos no somos profesionales, entonces yo quiero hacer la charla de hoy bastante informal como yo charlaría con una amiga y le contaría básicamente lo que ha sido nuestra experiencia solamente os puedo hablar de nuestra experiencia, de cómo nosotros lo hemos vivido y si os puede servir a vosotros, genial, maravilloso, me alegraría un montón pero que obviamente solamente os puedo hablar de lo que nosotros conocemos y cómo nos ha ido a nosotros Tengo por aquí todas las preguntitas que me habéis dejado en Instagram sobre el tema así que nada, vamos a empezar La primera pregunta es si recomiendo buscar piso desde España o directamente aquí en Londres Os pongo un poquito en situación Nosotros hemos tenido la suerte, la gran suerte de tener amigos aquí viviendo en Londres por lo que nos han ayudado muchísimo a buscar lo que es nuestra actual casa entonces, nuestro caso es un poquito especial ellos hicieron por nosotros las visitas a las casas estuvimos los cuatro buscando en las webs principales luego os diré cuáles son y ellos iban concretando las citas nos hacían videollamada para ver las casas y nos ayudaron infinitamente estaremos eternamente agradecidos entonces, nuestro caso es un poquito especial pero os cuento nuestra recomendación, lo que nosotros íbamos a hacer al principio, nuestro plan inicial era alquilar un Airbnb un apartamento o un hotel económico para pasar uno o dos meses en el Airbnb y buscar la casa nosotros nosotros recomendamos que vengáis aquí para verlas vosotros directamente ¿vale? para evitar cualquier tipo de sorpresa después por supuesto que se puede hacer desde España ahora mismo además con la situación que hay del coronavirus sí que es verdad que se hacen muchas videollamadas videollamadas para enseñar los pisos pero bueno, nosotros creemos que no es la misma sensación verla tú mismo y elegir tú mismo la casa que verlo a través de vídeo nosotros nos fiábamos de nuestros amigos y lo hicimos de esa manera pero que sepáis que nuestro plan inicial y nuestra recomendación es que vengáis aquí a un apartamento lo alquiléis, un Airbnb o un hotel económico y ya vosotros solicitar las visitas de las casas la siguiente pregunta es si recomendamos piso compartido o piso entero en nuestro caso no teníamos ninguna duda nosotros ya habíamos vivido la experiencia de venir a Londres en 2011 que estuvimos un año en una casa compartida no nos gustó la experiencia es verdad que tuvimos muy mala suerte tanto con los compañeros como con el tipo de casa éramos muchas personas una casa muy pequeña en una zona que no era buena lo teníamos todo desde luego pero esta vez veníamos con una mentalidad completamente diferente entonces os pongo de preaviso todo lo que yo vaya a decir hoy en el vídeo es respecto a alquilar una casa entera un piso entero pero eso no quiere decir que no recomendemos piso compartido de hecho venir a un piso compartido es más económico más fácil piden menos requisitos más rápido y al final si vienes solo es una manera también de conocer gente pero en nuestro caso particular no nos lo planteábamos siquiera queríamos venir a un piso y una casa es o una casa solo para nosotros por lo que yo solamente os puedo hablar de nuestra experiencia de vivir en una casa solos vale vamos ahora con un tema complicado y es el que más preguntáis que es ¿en qué zona vivir? y es que os voy a decir por qué es tan complicado porque es algo tan personal es súper personal elegir en qué zona quieres vivir Londres es enorme gigante con muchísimas zonas con de verdad completamente diferentes no tienen nada que ver unas con otras y depende de tus gustos entonces os explico un poco que el transporte público el metro que es el medio principal por el que nos movemos todos se divide por zonas zona 1 es el centro zona 2 un poquito más lejos y así zona 3 zona 4 zona 5 luego os diré en qué zona vivimos nosotros pero os quería explicar que es bastante bastante importante que tengáis claro dónde vais a trabajar o cuál va a ser la zona por la que os vais a mover para buscar la casa no para que esté a lo mejor en la misma zona porque si trabajáis en el centro puede ser bastante complicado encontrar una casa ahí pero sí que esté bien conectada por las líneas de metro o sea tenéis que mirar muy bien el mapa de metro ver las conexiones porque muchas veces puedes estar en zona 2 y estar peor conectado con tu trabajo en zona 1 que viviendo en zona 4 dependiendo de las paradas de los cambios que tengas que hacer de lo rápida que sea la línea de lo frecuente que sea la línea si es metro si es overground que es el tren que va por encima por lo que tener en cuenta para elegir la zona dónde vais a trabajar y cómo se llega hasta esa zona de trabajo las mejores conexiones de metro y demás también respecto a la zona os quería comentar que es que es muy personal porque depende de lo que os guste nosotros somos unas personas muy tranquilas nos gusta la naturaleza el campo vivir lejos del centro y del meollo por lo que en nuestro caso buscamos una zona con estas características pero por supuesto hay muchísima gente que le encanta vivir en el centro cerca de tiendas de bares con más movimiento más vida que al final Londres tiene muchísima vida entonces depende de lo que estéis buscando mirad en la zona también me habéis preguntado si venís con niños mirad de los colegios qué tipo de colegios en fin hay que tener muchas cosas en cuenta y no os puedo decir exactamente iros a vivir a esta zona porque puede ser que a vosotros no os funcione porque no os guste ese tipo de vida o ese tipo de barrio os cuento nosotros vivimos en Barnet está en el norte estamos en zona 4 que puede parecer lejos pero sí que es verdad que estamos súper bien conectados con el centro en 20 minutos me planto en el Big Bang en línea recta de metro con la Northern Line por lo que por eso decía que tengáis en cuenta que las conexiones sean buenas no solamente que esté cerca del centro que eso es muy importante nuestro barrio nuestro barrio es un barrio muy tranquilo de familias con niños con un montón de zonas verdes bosques no sé nosotros queríamos vivir en un sitio así pero no estamos en el meollo no estamos cerca de un montonazo de tiendas entonces depende de gustos no os puedo decir otra cosa otra cosa que podéis hacer que es una cosa que nosotros hicimos a pesar de que nuestros amigos vivían aquí es coger Google Maps soltar el muñequito en la zona e ir moviendo el muñequito para ver el tipo de calles el tipo de casas el tipo de coches el tipo de zonas verdes que tenía como es la parada de metro investigarlo todo 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 antes y si por supuesto si estáis aquí ya en el Airbnb pasar un par de días por la zona paseando recorrerla viendo restaurantes para haceros una idea si la zona os gusta o no vale vamos con la siguiente pregunta ¿cuánto cuesta vivir en Londres? ¿cuánto pagamos de alquiler? vamos a empezar diciendo que Londres es una ciudad cara no es una ciudad barata y si de repente en un anuncio veis algo barato sospecha hay algo que no está bien los precios son los que son y es verdad que ganas más dinero pero también pagas bastante más para que os hagáis una idea pisos de un dormitorio en la zona 1 pueden estar por las 2.000 libras en la zona 2 1.500 y así y también el precio varía ya no solamente de lo lejos sino de la buena conexión con el centro y de lo rica que sea la zona por lo que preparar el bolsillo porque vivir en Londres no es barato pero sí que es verdad que se gana más dinero por eso os recomendaba antes que muchas veces en vez de mirar tanto en el centro 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 miréis un poquito en zonas de las afueras que estén bien conectadas con el centro porque a lo mejor os merece la pena buscar una casa que esté un poquito más lejos pero que sea bastante más barato el alquiler os voy a decir ahora cuánto pagamos nosotros si queréis ver el tipo de casita que tenemos nosotros tenéis el house tour ya en el canal por si queréis verlo vale para que veáis un poquito la distribución y lo que tenemos y lo que pagamos nosotros teníamos claras X cosas para la casa queríamos que tuviese jardín queríamos que tuviese bañera queríamos que tuviese chimenea entonces buscábamos una casa que cumpliera esos requisitos y fue esta también hay que decir que tardamos cerca de dos meses entre nuestros amigos y nosotros desde allí en encontrar la casa yo creo que fueron sí dos meses por lo que si vais a venir aquí a buscarla no tengáis prisa en el sentido de coger a lo mejor la primera casa que veáis porque si esperáis un poquito quizás encontráis una casa mejor y mejor situada y de mejor precio nosotros pagamos 1125 libras por la casa a esto para que os hagáis una idea hay que sumarle gastos de luz que son unos 70-80 libras al mes de luz y de gas agua que son unas 20-30 libras al mes internet por ejemplo como queríamos tener una buena conexión por nuestro trabajo tanto el de Tony como el mío pagamos unas 50 libras más o menos al mes y luego le tienes que sumar el council tax que es un impuesto que hay que pagar sí o sí por casa aquí en Reino Unido y que varía según la zona que está alrededor de unas 120 libras al mes de ahí que si cogéis una casa compartida y os fijáis que ponga bills included facturas incluidas estos gastos extra no tendríais que abonarlo fijaos mucho cuando vayáis a alquilar qué incluye y qué no incluye la casa a todo esto tened en cuenta ya lo explico en el house tour de que aquí en Londres es muy normal que las casas estén divididas en dos pisos y se alquile el piso de arriba y el piso de abajo lo digo más que nada porque a lo mejor veis una foto de una casa por fuera pensáis que es la casa entera pero no aquí en Londres se estila muchísimo que se alquile la parte de abajo por un lado y la parte de arriba por otro siguiente pregunta ¿dónde buscar el piso? ¿dónde buscar la casa? bueno os digo las webs que nosotros hemos usado principalmente y son Supla Rightmove y Openrent os explico la diferencia Openrent son caseros privados que ponen sus casas a alquilar en la plataforma y Supla y Rightmove principalmente son agencias entonces tanto en Supla como en Rightmove hay más variedad porque hay más agencias que tienen muchísimos pisos para alquilar pero sí que es verdad que le tienes que pagar una comisión a la agencia pero también te lo hacen todo como bastante más fácil y por otro lado tenéis Openrent que son directamente los caseros los que ponen los dueños la casa a alquilar y se gestiona todo a través de Openrent nosotros en nuestro caso la alquilamos por Openrent al final luego si queréis compartir casa nosotros no la hemos utilizado ya os digo pero sé que es muy famosa Spare Room vale otra de las preguntas que me habéis hecho es que piden para alquilar una casa piden o bien contrato de trabajo o bien una balista que os avale una persona que vive aquí en Reino Unido o bien que paguéis por adelantado X meses del alquiler que normalmente mínimos suelen ser 6 meses además lógicamente comprobarán que no tengáis deudas os harán un chequeo de vuestras cuentas en fin lógicamente comprobarán que podéis pagar la renta a largo plazo otra de las preguntas es si piden depósito y claro que piden depósito de ahí que creemos que tenéis que venir con un colchoncito económico si queréis alquilar un piso entero más que nada porque al principio hay que desembolsar bastante dinero piden entre 4 y 6 semanas de alquiler y una recomendación es que miréis que ese depósito se deposite y se entregue en un organismo oficial que hay varios nosotros lo tenemos en MyDeposits además hay dos tipos de depósitos el holding deposit y el tenancy deposit el holding deposit es lo que se paga para digamos reservar la casa mientras te hacen todas las comprobaciones entregas todos los papeles y demás para que no se la lleve otra persona y luego eso o bien se descuenta o bien se guarda como tenancy deposit que es directamente el depósito que tienes que pagar y que se guarda esta empresa en este caso en nuestro caso MyDeposits como garantía me habéis preguntado también por la durabilidad del contrato normalmente suele ser de un año nosotros tenemos el contrato de un año que luego se suele revisar y si no hay ningún problema se suele extender anualmente sé que en los pisos compartidos es menos tiempo entonces podéis a lo mejor coger un piso compartido por 2, 3, 4 meses normalmente cuando alquilas un piso es un año pero bueno se lo especifican siempre en el anuncio una recomendación que os quería hacer es que si veis un anuncio de una casa que os guste que rápido vayáis enviéis un email y llaméis por teléfono porque aquí hay una competencia por las casas increíble si por ejemplo lo ves por la mañana y dices bueno esta tarde envío un email a lo mejor esta tarde ya el anuncio no está hay que intentar lo que se llama arrange a viewing que quiere decir concretar una visita a la casa para que vayáis a verla cuanto antes hacedlo porque las casas vuelan 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 espero de verdad que no os haya desanimado lo que os he contado para veniros a vivir a Londres que Londres es una ciudad maravillosa nosotros al final estuvimos trabajando duro para ahorrarle el dinero y venirnos aquí y de verdad que Londres es una ciudad que ofrece muchísimas cosas para hacer tiene de todo nunca te puedes aburrir yo es que estoy enamorada de Londres y me encanta y también recordaros que tenéis la opción de compartir piso que al principio suele ser siempre más sencillo pero bueno que tampoco es imposible venir y alquilar tu casa dejadme por fin comentarios si tenéis alguna pregunta o alguna duda o por Instagram me podéis escribir y si al final hay muchas cosas que se han quedado sin contestar haré una segunda parte contestándolas y nada que muchísimas gracias por ver el vídeo espero que os haya servido y os haya gustado darle a like por fin que nos ayuda un montón un montón y suscríbete y nos vemos en el próximo vlog aquí en Londres un besito chao i can't see it in your eyes babe but i know you have a lot to give i know that it's getting cold the waves are crashing in